Estamos con Eliana Rebollar, defensora del pueblo, cifras alarmantes, ella ha señalado, estamos tocando fondo, estamos en lo más preocupante que le ha tocado vivir al país con relación a los ataques a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres en general. Defensora, doctora Eliana, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Joana, con la preocupación que tenemos por el tema que estamos abordando. Y la preocupación va más allá de las cifras, va también en el hecho del trabajo en conjunto que se está haciendo, o que por lo menos se dice que se está haciendo, pero que no se ve reflejado en nuestro país. Lo que ustedes recogen desde la Defensoría del Pueblo, y más allá de las cifras que podemos ver también de manera diaria, nos está indicando que estamos fallando. ¿En qué aspecto, doctora? Bueno, en realidad hay varios temas que superar. Hay que reconocer que el Perú, en el marco convencional y normativo, ha avanzado. Pero ese avance todavía no se traduce en una defensa real por los derechos de las mujeres. La violencia está en incremento, hemos salido de una pandemia. Los casos de feminicidio, que dabas las cifras a febrero, a hoy día son 39 mujeres que han perdido la vida. Esto va en incremento. Y lo que necesitamos es que haya una voluntad política real, presupuesto, para poder invertir, y que sea una gran cruzada nacional, porque no solamente involucra al Ministerio de la Mujer, deben ser todos los sectores, los niveles de gobierno que se comprometan para ello, pero fundamentalmente también el tema del sistema especializado de justicia. A la fecha, solamente 8 de 34 distritos judiciales tienen fiscalías y juzgados especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Eso para atender lo gravoso de los casos por los cuales son víctimas las mujeres y niñas. Y estamos viendo también los ataques cada vez más violentos, cada vez más cruentos, que necesitan una punición mucho más efectiva, mucho más diligente y mucho más firme. ¿Por qué la cifra tan reducida también en distritos? ¿Por presupuesto, por personal, por disposición? ¿Por qué 8 distritos apenas tienen un sistema, digamos, de apoyo, un sistema judicial? ¿Por qué no todos lo tienen? Hay 8 que están en proceso, pero en realidad es un tema presupuestal. Y siempre el Poder Judicial y el Ministerio Público lo han reclamado. Recordemos que luego de la muerte de la joven Amy Ágreda, se dio la emergencia por las mujeres en el país, se dio un plan de acción conjunto con presupuesto, se logró tener, que a la fecha está vigente, un presupuesto por resultados, pero necesitamos una política nacional explícita para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Porque, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Oventeni con la niña de 11 años, estamos en un lugar donde el Estado prácticamente está ausente. No llega. Y de ahí al primer lugar, que es satipo, son seis horas. Luego ha tenido que venir en una ambulancia. O sea, el ataque es dramático, pero el Estado no está ahí. Entonces necesitamos un Estado que también esté presente en las zonas donde la violencia puede ser mayor. Su alcalde nos decía, sí, es grave como la han atacado a ella con los cinceles, pero hay muchas niñas que son víctimas de violencia. Y esto nos lleva a señalar también que hay responsabilidades en otras instituciones. ¿Como cuáles? Pero tampoco todo está dicho. El Congreso de la República tiene que dar leyes, hay temas que tienen que ver con la prevención, políticas de cuidado, eso en el Congreso. Pero también decía que no todo es malo porque hoy día el Tribunal Constitucional ha sacado una trascendente sentencia permitiendo que la píldora del día siguiente, la anticoncepción oral de emergencia, pueda ser distribuida gratuitamente. Y esto tiene un impacto enorme porque, por ejemplo, menores de edad del año pasado, menores de 19 años, han habido más de 50 mil casos de embarazos. Son embarazos o no deseados o de víctimas, efectivamente, de violación sexual. Hay embarazos de niñas menores de 14 años, los cuales definitivamente en el 100% son casos de violencia o violación sexual. Entonces, el dar la posibilidad del uso de la AOE o la píldora del día siguiente, que ya se da en los niveles socioeconómicos altos, en farmacias, hacer universal esto permitirá que esas niñas y las mujeres que no quieren un embarazo no deseado puedan tomar una decisión oportuna y que no nazcan hijos consecuencia de la violación sexual. Esto es trascendente, hay que decirlo en el Tribunal Constitucional, porque además hay que señalar que eso es excepcional, de emergencia, no es que se toma a cada rato, pero plantea medidas para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, métodos de planificación familiar que tiene relación con los temas de violencia. Y ese, digamos, es un avance o un primer paso. Pero yo quería retornar al tema que usted había mencionado. Es esta niña de 11 años que efectivamente, cuando conocemos todos, además, que tienen que desplazarse por lo menos seis horas, pagar un aproximado de 100 soles para poder llegar a una comisaría, no solo nos queda claro el panorama de cuán alejado está, sino también nos preguntamos, figuras como, por ejemplo, el juez de paz, ¿qué tanta posibilidad tiene de actuar ante este tipo de casos? O sea, tiene la posibilidad de actuación, pero en un tipo, en un caso de esta naturaleza, los minutos cuentan para salvar la vida, para recoger las evidencias, para hacer una investigación. Entonces, los jueces de paz pueden dar medidas de protección, tienen un marco dentro de la ley 30364, que es la ley que lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, donde también están los niños, las niñas, adolescentes. Pero, ¿qué pasa cuando eso, en comunidades donde hay población indígena, donde hay población ashanin, kamashiguenga, no hay Estado? Obviamente, estas prácticas se van a extender y la sensación de impunidad es lo que está primando. Entonces, sí se necesita, y hemos hecho las coordinaciones para que el alcalde sea recibido por el ministro del Interior, si no hay una comisaría por el nivel mínimamente, de que hayan patrullas, de que el Estado llegue, de que haya campañas de salud. No pueden estar estas comunidades abandonadas. Entonces, acá hay un tema de fondo para el tratamiento de la violencia, pero también de cómo el Estado se hace presente con políticas preventivas, con políticas de atención. Y un tema importante, la salud mental. La salud mental también debe ser parte de una política nacional mucho más sólida y consistente. Lo que duele, lo que llama la atención cuando revisamos las cifras, cuando conocemos estos casos, como esta pequeña de 11 años, es que muchas veces es el entorno más cercano. Aquel amigo de la familia que ingresaba, aquel pariente que llega quizá por unos meses a quedarse en un hogar, en una casa. En esta situación tenemos entendido, y según la información que es pública, que esta niña de 11 años ayudaba a esta persona al cultivo de café, que iba a recibir un pequeño dinero por ese trabajo, por esas jornadas, que iban a ser entregados para la compra de sus útiles escolares. Entonces, otra idea y otro panorama claro de por qué y para qué estaba trabajando unas horas o unos minutos esta niña. ¿Cómo se debe realizar este trabajo articulado, por ejemplo, en los hogares y en los colegios, para poner también límites quizá a los niños o prepararlos para que tengan un grado de, ¿cuál sería la palabra exacta?, quizá separación de confiabilidad también con las personas en general, incluso llamémosle familiares, personas cercanas, amistades que llegan a sus hogares. Es que cuando tratas la prevención, en realidad de lo que tienes que preocuparte es de que haya un respeto, haya tolerancia y el respeto tiene que ver también con los límites, como dices. Y desde pequeñitos hay que enseñarles pequeñitas de que su cuerpo no se toca. Entonces, es mamá, es papá, es el cuidador, con qué medidas. Entonces, tú tienes que graduar la información que le das a los niños y niñas, pero para una educación igualitaria, una educación de confianza, una educación en la que sepa que si algo le parece que anda mal, pueda ir a quejarse al profesor, pueda confiar en los padres de familia. Entonces, es un trabajo del entorno educativo, familiar, comunal, pero necesita una política. Eso no se hace solo. Tiene que haber una política que pueda dirigirse. ¿Se hace desde las escuelas? Se hace con los padres de familia. Se tiene que hacer necesariamente desde las escuelas. Entonces, es el espacio por definición donde tiene que formarse a los niños y formarse en igualdad, en respeto, en tolerancia. Y claro, es un desafío enorme. Y ahí está el tema de la educación sexual integral. O sea, hoy el tribunal no solamente nos dice el reparto de esa píldora del día siguiente. Hoy el tribunal nos dice que tiene que haber un desarrollo en los derechos sexuales y reproductivos. Y la sexualidad no es solamente la iniciación sexual, sino tiene todo un bagaje en el cual tenemos que enseñar a respetar, a respetarse, a protegerse, a buscar líneas de apoyo. Eso es lo importante. ¿Qué trabajo o cuánto se ha mejorado el trabajo articulado de lo poco que se puede dar? 2002, 137 feminicidios. Este año, 39. El 18 de marzo conocimos el caso lamentable de Katherine Gómez. Si vamos al 20 de febrero, el de Xiomara Gualpamirachi, de 18 años, hallada, descuartizada. Realmente doloroso también eso. Y si retrocedemos, retrocedemos en el tiempo. Ahí Viagreda también, que fue quemada en una unidad de transporte público, que no resistió precisamente las heridas tan graves que recibía. Que es un caso muy similar, que nos recuerda a lo que pasó, Katherine. Decimos, ¿por qué no se actúa inmediatamente? ¿Por qué no se hace un cerco policial? ¿Por qué no se dictan medidas también de protección para la familia? Que en algunas ocasiones no ha sido esta, porque ella fue llevada, en el caso de Katherine, con engaños, o por lo menos citada hasta la Plaza 2 de Mayo con engaños. Es decir, ¿por qué tan lento el proceso para poderle dar seguridad a una mujer? Es que en realidad faltan varias cosas. Y siempre, cada caso tan gravoso te va recordando dónde hay una falla, en agentes, en operadores judiciales. O sea, alguien falla. Pero en el fondo, en el fondo, cada caso te demuestra que el sistema falla. Falla el sistema de justicia porque no tiene la especialidad, porque no tiene los brazos para llegar. Falla la policía que no puede coger a ese tipo en flagrancia, cuando hemos visto otros casos donde en flagrancia, en la San Marcos, en flagrancia han detenido personas. Y era un caso que yo le ponía al ministro del Interior y le decía, hemos pedido en casos de flagrancia mujeres que intervengan. Tienen 48 horas para detener, para allanar las casas. O sea, nuestro marco es bueno. Lo que falta es esa efectividad. Y esa efectividad va también por tener empatía, sensibilidad, por tener el conocimiento, pero saber que tú, policía, fiscal, juez, tienes que hacer lo necesario y lo urgente. Las medidas de protección, por ejemplo, las dicta un juez, pero quien las ejecute es un policía. Entonces, si nuestra policía no tiene patrulleros, no tiene el teléfono, no tiene gasolina, ¿cómo te va a dar protección? Y tampoco pensamos en que sea la protección un policía por una persona, porque eso sería inviable. Entonces, hay que trabajar con el tema de mapas de calor, lugares donde se necesitan medidas de protección. El otro tema en la policía importante es que haya... Y debemos entender, doctora Rebollar, que una persona, una mujer, quizás un hombre también, por supuesto, que tiene en estos momentos unas medidas de protección, ¿es un papel simplemente en blanco? Bueno, se dictan... ¿Es un papel que no va a ser efectivo? Bueno, son básicamente declarativas, pero hay medidas que sí se han cumplido. Pero los casos que nos revelan que todo el sistema no funciona son esos donde mujeres han ido una, dos, tres veces a denunciar y tienen las medidas de protección, pero igual las han intentado matar o, en su caso, las han matado. El otro es el asocio de la desaparición de mujeres que saltó en el Perú. 12.000 el año pasado. Exactamente. Y cómo aparecen luego muertas. Entonces, ya hay iniciativas para que sea una causal para el incremento de penas el hecho de que haya desaparecido previamente. De esas mujeres desaparecidas, ¿cuántas habrán sido víctimas de feminicidio, de trata, de explotación sexual? Entonces, sí, nosotros creemos que debe haber una respuesta mucho más decidida apelando a que tenemos una presidenta de la República y a que las políticas no solo están en el Ministerio de la Mujer, tiene que haber inversión, voluntad, darle el dinero al sistema especializado, que siendo autónomos, pero económicamente, dependen de la decisión del Ejecutivo. Y desde la Defensoría del Pueblo, ustedes han podido identificar, por los reportes, por la data que tienen, regiones en las cuales, digamos, el problema de desaparición de niñas, de adolescentes, de mujeres, está creciendo de una manera desorbitante, donde ninguna política de Estado, donde ningún trabajo o intento de trabajo esté dando resultados, donde estamos en el punto crítico. En realidad hay un crecimiento en todo el país y tiene que ver con la dimensión poblacional. Lima crece conforme puede crecer la libertad, Cusco, Lambayeque, Junín, que son los que tienen mayor incidencia de casos. De lo que se trata acá es de darle el sentido de urgencia, de oportunidad a las políticas que realmente deben responder a esto. Un tema que está pendiente desde el año 2021 es, por ejemplo, la reestructuración del programa Aurora. De él dependen la línea 100 los centros de emergencia mujer, que no tienen el personal completo. O sea, no están respondiendo un abogado para atender a quienes vienen para ir a las diligencias. Se ha pedido la reestructuración. El informe final de la comisión que reestructura debía darse en septiembre del año pasado. Hasta hoy no hay nada. Sabemos que la ministra es nueva y que ha habido muchos cambios en el sector, pero necesitamos respuestas. Y eso es lo que la Defensoría, a través de sus informes, va señalando. Hoy me he dirigido al Premier haciéndole un catálogo de todo lo que está pendiente, lo que está en curso, y que se necesita que él sea quien convoque y dé las directrices para que esto sea una realidad. Si no, vamos a seguir en lo mismo. ¿Y esta reestructuración, por ejemplo, del programa Aurora, que es uno de los programas bases para todo nuestro país, para las mujeres en nuestro país, necesita necesariamente un presupuesto para esta reestructuración? Es decir, ¿el retraso está basado en un tema económico o en una falta de interés? En realidad, el programa Aurora tiene más de 360 millones de soles, el 40% del presupuesto del Ministerio de la Mujer. Lo primero que hay que hacer es dimensionar en qué consiste la reestructuración, que en septiembre se debía tener el informe, y luego presupuestar. Entonces, no es que le estamos pidiendo darle plata, sino sí necesita reestructurarse. Y esa reestructuración debe estar pensada en cómo se va a dar un mejor servicio a las víctimas. Y eso es lo que está fallando. Obviamente, en eso estamos hablando en niveles donde hay alcaldes, hay comisaría. El otro gran desafío es cómo llegamos a la zona rural. No hay una estrategia sostenida para llegar a la zona rural. Y lo que le puede pasar a una mujer en la capital, igual le pasa en el interior, pero ahí interseccionan situaciones de pobreza, de distancias. Y solo para puntualizar, y retornando al tema del programa Aurora, ¿tiene mucho que ver con los constantes cambios políticos, con las cabezas, en este caso del Ministerio de la Mujer, además de lo que vendría a ser un poco interés o nulo interés en poner énfasis en un tema tan preocupante? Por supuesto. Tantos cambios hacen que las políticas no sean políticas sostenidas. Entonces, un cambio de ministerio significa cambiar direcciones, cambiar estrategias, cambiar el rumbo que tiene una institución o un ministerio que dirige políticas. Por eso es que para nosotros los ministerios en general deberían tener una trazabilidad más amplia para poder tener resultados. Pero sí, hoy es necesaria esa reestructuración, como también lo es que en la policía no sigamos hablando de una dirección pequeñita en Lima para atender el tema de la violencia familiar. Desde el nombre tiene que cambiar, tiene que ser nacional y tener un nivel mayor. Sí. Doctora Rebollar, le pido unos minutos. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Estamos conversando con Eliana Rebollar, defensora del pueblo. Doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo, hablando no solo de lo que significa la cifra, sino también de lo que significa la importancia de realizar un trabajo coordinado en nuestro país. Y desde RPP, doctora Rebollar, hacemos una campaña y ponemos ejemplos claros de cómo desde nuestras posiciones como ciudadanos, como profesionales, podemos mover al Perú. ¿Qué significa mover al Perú? No solo un apoyo económico, no solo un apoyo al pequeño empresariado, a la persona que está emprendiendo, sino un apoyo que viene también muchas veces desde nuestras actitudes, nuestra ética. En su caso, doctora Rebollar, ¿cómo mueve al Perú? Le pregunto. Defendiendo derechos, porque haya una ampliación de ciudadanía, por fortalecer las bases de la democracia, pero también por un desarrollo sustentable que no olvide a las personas en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo claro de su trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros. Todo se sabe, era la doctora Eliana Rebollar. Y esperemos, esperemos pronto más bien, en vez de estar hablando de feminicidios, de trabajos de campaña que sean efectivas. Y efectivas, por supuesto, en cifras. Hacemos una pausa breve.